Ya queda poco para el gran regreso de La Reina del Sur, una super serie de Telemundo, donde no estará uno de los protagonistas de la primera parte de esta producción que encumbró a Kate del Castillo. Nos referimos a Salvador Cervoni, quien se mostró muy feliz del regreso de Kate a Tierras Mexicanas. ¿Tuviste chance de verla? No, es lo que te menciono, la voy a buscar ahorita. Estoy contento. Ahora sí que yo sé que extrañaba su tierra, como un todo buen mexicano, que nos vamos y nos encanta andar del tingo al tango, pero siempre se extraña la tierrita, y los buenos tacos. Salvador Cervoni también mantiene una bonita amistad con otra de las mujeres del momento, Tania Ruiz, la supuesta novia del expresidente Peña Nieto. Sí, sí la conozco, es muy amiga mía, la quiero mucho. ¿Qué te puedo decir? Ahora sí que la vida personal de cada quien, pues bueno, ahora sí les tocó una prueba y tal de lo que vivimos nosotros día con día, lo cual no me gusta, no estoy de acuerdo, porque pues bueno, yo creo que hay que pensar también en la familia, en los niños, a quién le hacen daño al sacar notas así, porque pues eso, si están ellos juntos o no, pues es cosa de ellos, ¿no? Así que la sexualidad de cada quien, pues que se quede en casa. Y ella, ¿qué culpa tienen que pagar? Bueno, es el problema de estar con este señor, pero si tantas cosas puede tapar, ¿por qué no puede tapar esto, no? Y cuidar a la niña y a los niños, porque yo creo que es lo primero, cuidar a la familia. ¿Te sorprendió esta noticia de Salvador? Esta noticia que de repente acapará tantos titulares, platicaron en cierto momento. Este, pues me sorprende que pudiendo tapar tantas cosas, este señor, ¿por qué no puede tapar, no? Bueno, pero yo no sé nada para decirlo, simplemente. Tal vez era muy evidente, ¿no? Tal vez quería hacerlo público. Ah, pues bueno, si el güey quiere andar la presionamiento como si fuera un regalito, pues está muy equivocado, ¿no? Es un ser humano y yo creo que hay que cuidar los sentimientos de cada quien y más de una madre, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero a mi amiga y la voy a apoyar en lo que sea necesario. A mí diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando a que los molesten, que ellos no quieren. Con eso nada más les pido como tener ese cuidado con la gente que por educación...